El transporte de S.H.I.E.L.D., aquí, F.U.R.I.A.L.D., ¿estás ahí? Sí, señor. Hemos localizado a nuestro amigo plateado. Vamos a llevarle al transportador. Muerte y Loki se han ido juntos. Mala combinación. Mala para nosotros, claro. ¿Podéis localizarlos? Podemos. Igual que me podéis localizar a mí en cualquier sitio. Han ido hacia el mar, señor. Contacta con el profesor X para ver si algunos mutantes nos ayudan a localizar a todos los compinches de muerte. Sí, señor. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Loki y el Dr. Muerte se dirigen hacia el océano. Seguramente estén buscando más ladrillos cósmicos. Tenéis que volar hasta allí y encontrarlos. En el caso de captura de Loki y el Dr. Muerte. ¿Por qué estará en el salto de mi hermano Loki para asociarse con el villano de Muerte? Le haré entrar en razón a golpes. Tranquilo, cabeza de martillo. Primero hay que encontrarlo. Vamos a tener un manítor. Y segundo Nick Fury vamos a tener ayuda de... No, 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 no. No, 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 no. ¡Ejo no me dé! Bien, aparcado. ee 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 bueno aquí había algo a un tía está pidiendo ayuda a donde hará si llega al millón Qplez 2 5 5 La Los submarinos de investigación de S.H.I.E.L.D. son muy útiles para enfrentarse a los villanos debajo del agua Cuentan con un sistema de rastreo avanzado, ideal para localizar a enemigos u objetos de interés ¿Dónde me envía exactamente durante mi cita con Thor? A un submarino de investigación de S.H.I.E.L.D. Publicidad engañosa Ah, ese no es nuestro submarino A la calle ¿Has llegado hasta aquí en una liana de araña enorme? Ah, no No eres el único que puede volar De parte de Nick, FURIA y S.H.I.E.L.D. Oye, si quieres te puedo conseguir un traje con un cohete a reacción Parece pesado Equipazo ¿Es el día libre de la asistenta? Menudo desorden Hace falta un arma o un objeto afinado para activar ese interruptor ¡Ah! Sí Y no es el día libre de la asistencia Vale, las figuritas se rompen entre él Ahí va, esto no es el día libre de la asistencia A ver, lo que es el día libre de la asistencia Vale, las figuritas se rompen entre él Vale, las figuritas se rompen entre él Todas las rechazas Y ahora que la asistencia Se rompen entre él Trece A ver, si vó a eje ¿Qué es eso? vamos a ver esto es ahora de esto tiene que haber algo aquí arriba vea, ahí está hay ron prueba a usar tu láser para cortar eso con forma otra vez mi sentido arácnido ¿qué pasa? otra vez mi sentido arácnido ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? otra vez mi sentido arácnido ¿qué pasa? otra vez mi sentido arácnido ¿qué pasa? la verdad es la verdad ¿qué pasa? ya está genial vamos i no 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos aquí a ver... ¿Qué hago? Succar el agua... ¿Un barco pesquero? ¡Espero que busquemos la pesca de la vida! ¡Tor! 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 Llegaré Sí Mi sentido arácnido nota algo ¡Suscríbete! 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 ¡Se ha quedado todo loco! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A ver! Se ha quedado la vuelta Y sin darle al stick ¡Genial! Esa canción es la que hay de aquí Es bastante hombre A veces poco a poco Oh Ahí está la tercera, ahora veis Ahí está Hostia, sabes algo que, 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 que te siento Nada puede penetrar mi campo de fuerza fisiónico No, 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 no ¡Contemplad mi gran poder! ¡No! ¡Mi madre! ¡Diagona! Está abatido, atacad Oh, no le he dado Oh, no le he dado a la No, no le he dado a la No, no le he dado a la Oh, no, otra vez, no Oh, no No, no le he dado a la